En esta sesión les damos una cordial bienvenida al diplomado. Este diplomado tiene un propósito y es que ustedes reconozcan las generalidades y todos los aspectos sobre la estrategia virtual mitiliana, que les permite a ustedes desarrollar competencias y habilidades para desempeñarse como profesores virtuales. Entonces, vamos a un aspecto que deben tener en cuenta y es que, ¿qué se pretende con el diplomado y por qué y cuál? Para que ustedes vivan la experiencia de ser estudiantes virtuales. En este momento, pues ustedes son maestros, pero van a ejercer el rol de estudiantes, ¿sí? Bien, el diplomado consta de cuatro unidades, su metodología es 100% virtual. En estas unidades, en cada unidad se van a desarrollar las sesiones sincrónicas, por cada unidad una sesión sincrónica. ¿Y qué es lo que pretende la sesión sincrónica? Es aclarar dudas, fortalecer temáticas y dar indicaciones sobre las actividades evaluativas que se vayan a proponer dentro de cada una de las unidades. También vamos a tener dos encuentros presenciales. Es un plus que estamos dando acá dentro de la unidad. ¿Por qué? Porque necesariamente debemos tener un reconocimiento de cuáles son esas responsabilidades del docente virtual. Si bien es cierto, ustedes van a identificar todos estos aspectos en el desarrollo de las unidades. También hay una parte práctica o una parte de, ¿cómo les digo? de activación, una parte tecnológica que ustedes también deben asumir en cuanto a la configuración de las actividades, la configuración del libro de calificaciones, la parte del cronograma, la parte de los foros de dudas e intitulados. Porque no sé si ustedes, la mayoría ya conocen el nuevo entorno de la estrategia virtual. Ahorita, la plataforma es Moodle, ¿sí? Pero va a tener un entorno totalmente diferente, más llamativo, más dinámico a como ustedes lo reconocen o como lo vieron dentro de la plataforma Moodle de la parte de recursos de apoyo, ¿sí? Entonces va a ser más gráfico, van a ver más información, ¿sí? Ahorita ya el compañero Luis les va a explicar un poco. Otro aspecto que de pronto se me... Los talleres no son obligatorios, pero sí se van a realizar en la unidad 3 y la unidad 4, ¿sí? En esas dos unidades, que ya sería entonces ahorita, el próximo año ya sería acumulado. Las siguientes, bien, probado, probado. Y una sugerencia también importante es que adquieran el hábito de ingresar todos los días de la plataforma. De que tengan en cuenta el cronograma, de que miren las fechas de las actividades, de qué fecha, qué fecha va a cada unidad, de que ingresen y revisen las temáticas y las actividades autónomas o evaluativas. Las actividades autónomas son actividades que les permiten a ustedes reconocer y apropiar un poco la temática que se está desarrollando para que puedan desarrollar las actividades evaluativas de una forma más óptima. Vamos a desarrollar el diplomado, como les mencioné, en cuatro unidades y los vamos a estar acompañando cuatro docentes. que ya cada uno nos vamos a presentar y ahorita, en el desarrollo ya de la sesión, cada uno les va a explicar en qué consiste cada unidad. Las unidades son muy puntuales, o sea, no vamos a enfocarnos en lecturas extensas o mucha información, sino es básicamente lo que necesitamos para que ustedes se desempeñen como docentes, como profesores virtuales de la Universidad de Madrid, o sea, los aspectos puntuales para que ustedes desarrollen estas habilidades. Entonces, seguimos ahorita con la parte de la ambientación que está la compañera María Fernanda, ella los va a acompañar en la parte de la ambientación y les va a dar algunas recomendaciones o algunas indicaciones ya en frente a la misma. Bueno, buenas tardes, profes. Buenas tardes. Pues yo creo que antes de continuar, nos vamos a presentar a los docentes que los estaremos acompañando en el proceso y luego pasamos al reconocimiento del entorno y ahí sí pues hablamos un poco sobre la ambientación. Entonces, mi nombre es María Fernanda Méndez, soy asesora pedagógica de la unidad de virtualización y los voy a estar acompañando en el proceso de estudio de la cuarta unidad que ya como mencionadores, vamos a ampliar un poco más adelante. Mi nombre, buenas noches, tardes. Mi nombre es Dora Luz Álvarez, yo también soy asesora pedagógica de la unidad de virtualización y yo los voy a acompañar en la segunda unidad, que ahora también explicamos un poco más profundamente qué te trata esa unidad. Buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto Sanieto, soy actualmente el administrador de la plataforma institucional y los voy a acompañar en el desarrollo del diplomado con la orientación de la unidad. Bueno, muchas gracias. Yo soy Dora Luz Amanda Sulara Selma, los voy a acompañar en la tercera unidad y apoyo la parte pedagógica también de acá de la unidad. Bueno, entonces, los invito por favor, cada uno en sienta del equipo que vienen al frente, sí, puede ser. Y abrimos por favor, un navegador web de su preferencia. Ah, la tenga. ¿También? No, tranquila. Bueno, 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 vamos a hacer un ejercicio y es, vamos a ingresar por favor a la página de la Universidad del Instituto y lo vamos a posicionar aquí. Mientras tanto les voy comentando, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el reconocimiento de lo que es el entorno de los espacios que tienen que ver con la nueva política académica curricular, los espacios de la nueva estrategia, ¿sí? Pero entonces para hacer ese reconocimiento, profes, lo que se busca es, así pues algunos o todos ustedes ya comprendan y conozcan cómo se accede a la plataforma, la idea es volverles a mostrar cómo es que ustedes van a acceder a ella, porque lo que ustedes están ejerciendo en estos momentos es el rol como estudiantes virtuales. Nada más imagínense cuando ustedes en algún momento estén orientando un espacio y se encuentren con estudiantes que tengan esa dificultad a la hora de acceder a la plataforma y al curso que ustedes están orientando. Esas son situaciones que suelen suceder. Entonces, la idea es que ustedes reconozcan cómo es ese acceso para que así mismo puedan orientar a los estudiantes en el momento en que tengan esa dificultad. ¿Ya todos estamos acá en la página de la universidad? No. ¿Quién pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está abriendo por acá? Encimamente hay otra. Hay que decir a ver qué es lo que estamos. ¿Qué más falta por firmar? Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo terminaron? Ya. ¿Y nos faltan? ¿Qué pasa? ¿Ya le dices otra vez? Ah, pero no. Yo te invito a que, si quieres, se ha cagado de... Cambie el correo. ¿Sí? Cambie el correo. ¿Listo? Buenas tardes. Profesor. Gracias. Profesor, entonces lo vamos a hacer en lo siguiente. Como ya estamos posicionados en la página de la universidad del Quindío, nos vamos a desplazar en la pantalla, más o menos hasta el centro, y vamos a ir hasta el Cotip. Y vamos a registrarnos en el Cotip con sus credenciales de acceso. Por favor. Recuerden, profes, que hasta este momento, una cosa es el acceso al portal de servicios, que es Cotip, y otra cosa es el acceso a la plataforma SAP, servicios aulas virtuales. Eso lo deben de tener presente, porque en algún momento ustedes se lo van a poder indicar a los estudiantes. Más adelante, cuando ya exista una única autenticación, pues va a ser diferente. Por ahora va a ser así. ¿Cómo deben de llegar allá? Recuerden que deben de acceder a través del correo electrónico institucional. ¿Todos ya están autenticados? ¿No? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Ya. Ya falta por autenticado. Bueno, les voy contando mientras tanto. Cuando ustedes autentican en Ecotip, cuando ustedes autentican en Ecotip, se van a encontrar con estas categorías que están viendo acá al frente. Bueno, algunas de todas las que hay, porque es de acuerdo al rol que tenemos en estos momentos. Lo importante es que ustedes se van a encontrar con esta que se llama acceso público. Al interior de ella van a encontrar una serie de íconos, entre los cuales este que dice Campus Virtual Institucional o este que dice Servicios de Hablas Virtuales, los va a llevar a la plataforma SAP Servicios de Hablas Virtuales, en este momento. Más adelante puede ser un solo ícono, pero por ahora cualquiera de los dos apunta hasta allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a cualquiera de esos y vamos a ir hasta la plataforma. Profes, cuando ustedes llegan aquí a la plataforma, esta es la interfaz de logueo o de acceso a la plataforma SAP Servicios de Hablas Virtuales. Por eso les decía, en estos momentos tenemos una doble autenticación. Cuando son estudiantes de primer semestre, lo deben de hacer acá con el número de documentos de entidad en ambos campos de autenticación, porque es de primer semestre. Si son estudiantes que han ido avanzando, pues algunos han cambiado su contraseña, pero entonces ténganlo presente cómo es el acceso. Entonces vamos a acceder hacia la plataforma, por favor. ¿Listo? Profes. No. Sí, no. No lo sé porque no lo sé. No lo sé. Sí. No es. No lo sé. No lo sé. No vais a pasar. No lo sé es que lo sé con el Technologies. Bueno, miren, profes, aquí hay una apreciación de uno de los profesores y es lo siguiente. Es correcto lo que él dice en cuanto a que uno puede decirle al navegador de Google, o sea, al buscador, aulas virtuales uniquindibu y él automáticamente nos va a llevar a la plataforma, ¿cierto? Pero, desde la unidad de virtualización estamos haciendo una campaña e insistimos en que los profesores debemos de dar, digamos, esas pautas a los estudiantes para que accedan a través de Ecotip y no lo hagan directamente. Porque en algún momento, cuando exista un único medio de autenticación, ya la plataforma no va a estar pública, directa, sino que hay que hacerlo a través de Ecotip. Entonces, es preferible empezar a decirle a los estudiantes, accedamos por Ecotip, tomen la costumbre porque ese es un portal de servicios. ¿Correcto, profes? Listo, gracias. Muy bien. Listo, sigue en línea. Ahí le va a pedir que cambia la contraseña. Coloca la contraseña en línea. Muy bien, profes, ¿qué se encuentran ustedes acá? Como ustedes están en estos momentos ejerciendo el rol de estudiantes virtuales, ustedes se van a encontrar en el centro de la pantalla estas tarjetitas que representan los cursos en los que ustedes están registrados. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Si ustedes observan aquí en esta parte superior, donde aparece el nombre de cada uno, y despliegan esas opciones, cada una de estas les permite a ustedes hacer una configuración de su perfil de usuario, las preferencias, ir al libro de calificaciones y hacer otras cuestiones allí. ¿Por qué les muestro esto? Porque si nosotros como profesores virtuales les estamos a veces o en muchos de los espacios indicando a los estudiantes que se presenten, pero que para la presentación vayan y carguen su foto y creen una descripción de lo que es la persona, los gustos, los saberes, qué hacen en la universidad, en qué programa, en qué semestre, pues si nosotros hacemos eso, hay que dejar un escalon de estudiantes, que eso se hace a través del perfil de usuario. Entonces aquí es el llamado a los profes que de pronto en este momento no han hecho esa actualización del perfil de usuario, la invitación para que luego ingresen, carguen una foto actualizada y una descripción de ustedes. ¿Listo? Bien. Aquí en las tarjetitas nos encontramos en los cursos que tenemos asignados. Les voy a mostrar. Todos deben tener un azulito, que es del curso. Cuando ustedes ingresan al curso que tienen registrado, este es el entorno, este es el nuevo entorno del que estamos nosotros hablando. Este es el entorno de aquellos espacios de la política académica curricular, de los espacios de la nueva estrategia que tienen el sello de la universidad. Este es el sello. Entonces, esto es lo que ustedes se van a encontrar. ¿Qué tienen allí al frente? Aquí encuentran el nombre del curso. ¿Sí? Diplomado. ¿Y qué tienen ustedes acá? Este escenario que es donde ustedes van a poder navegar en el diplomado. ¿Qué contiene este escenario? En el centro van a encontrar lo que es el despliegue de la información. Cada vez que ustedes entren a cada unidad y espacios de aprendizaje, van a poder ejecutar a través de este botón y comenzar curso, el despliegue de cada una de esas temáticas. En esta parte superior se encuentran con estos íconos que son el ícono de presentación del diplomado y los íconos de las unidades y por último el ícono de las evaluaciones que es donde están todas aquellas actividades programadas de acuerdo a la unidad y espacio de aprendizaje que se encuentran cursando. Bueno, vamos a ver la presentación. Si yo le doy clic aquí a la presentación, él me encarga la presentación del diplomado y le digo aquí comenzar curso y me muestra o me despliega todo lo que tiene que ver con la presentación del diplomado. Tiene tres aspectos. Comentación, introducción y grosorio que luego se nos despliega la compañera María Hernández. Bueno, pero si regreso aquí a los íconos y en el ícono de la representación, no le doy clic, sino que me paro sobre él y le doy a perfil docente, ustedes van a poder encontrar de primera mano la imagen representativa, la imagen de cada uno de los docentes y la descripción de cada uno de ellos. ¿Listo? Ahí tienen la información de cada profesor. Bueno, ahora bien, cuando yo vengo a las unidades, ¿qué se van a encontrar ustedes con las unidades? ¿Cómo van a desplegar ustedes la información de las unidades? En estos momentos en el que ustedes se encuentran, tienen esos íconos bloqueados. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en la unidad 1. Estamos en la etapa de presentación. ¿Listo? Pero cuando a ustedes ya se les habilite la unidad 1, van a encontrar eso. La unidad 1. Y se van a ir desplegando una introducción en los espacios de aprendizaje. ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Listo? En la medida en que vaya pasando el cronograma de actividades del diplomado, se van a ir activando cada uno de estos espacios. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo le doy a mi introducción, el curso me va a cargar la introducción de la unidad 1. ¿Cómo la despliego? Comienza el curso. ¿Y qué van a encontrar allí? Pues la introducción de la unidad 1. Y ustedes van a poder empezar a trabajar la información que hay allí. Las temáticas. Que nos encontramos en el espacio de aprendizaje 1. Entonces, unidad 1. Espacio de aprendizaje 1. Y él me va a cargar el espacio de aprendizaje 1 de la unidad 1. Está COUS o comenzar curso. Y aquí está el despliegue de la información. Ese es el normal funcionamiento del espacio. Y de cada unidad y los espacios de aprendizaje. ¿Listo? Bueno. Ahora, si yo me paso aquí. Hay un polo de evaluaciones. ¿Qué se van a encontrar ustedes? Ya les comenté, todas aquellas actividades programadas de acuerdo a cada unidad y espacio de aprendizaje. Como en estos momentos nos encontramos en la etapa de presentación, pues solamente les van a aparecer unas actividades de acuerdo a esta etapa o momento. Llamando, profes, a que estén muy pendientes del cronograma de actividades del diplomado. Y fuera de eso, de ingresar a la pestaña de evaluaciones y mirar qué fechas tienen cada una de estas actividades. ¿Para qué? Para que empecemos a coger un orden, un juicio de cuáles son las actividades pendientes por resolver y cuáles son esas fechas de entrega de cada una de ellas. Entonces, otra anécdota que les, otro punto importante que deben de tener en cuenta, es que como estamos en un diplomado, es 100% virtual, todas las actividades programadas son para entregar a través de plataforma. ¿Listo? Entonces, la idea es no recibir actividades por correo electrónico ni por otro medio. ¿Por qué? Porque es para guardar los registros siempre en plataforma. ¿Listo? Termino comentándoles lo siguiente. Aquí en este escenario, en este escenario, se encuentran ustedes con este menú de servicios o esta barra de servicios que está aquí en esta franja morada. ¿Qué encuentran ustedes allí? Un muro virtual, que es un escenario que se tiene, digamos, cargado en el curso para poder, digamos, generar un escenario de diálogo, de debate, de acuerdo al uso pedagógico que se le dé y que le dé cada docente. Se va a publicar muchas cosas a cada interés. ¿Listo? Fuera de ese muro virtual, se encuentran ustedes. ¿Qué es lo que no crezca? ¿El icono? ¿Hay dudas hasta el momento? No. No, es que no se va a meter los públicos. Perfecto. Sigamos. ¿Qué más encuentran ustedes acá? Se encuentran este icono que los lleva al cronograma del diplomado. Ahorita se los muestro. Este icono que dice biblioteca los lleva a un módulo en donde ustedes van a poder buscar información de una de las bases de datos que tiene contratada la Universidad del Quindío para tener una fuente precisa de búsqueda de información. El icono que dice calificaciones los lleva a las calificaciones del curso en el que se encuentran actualmente matriculados. Recuerden que están ejerciendo el rol de estudiantes virtuales. Aquí el icono de mensajes los va a llevar a la mensajería interna de la plataforma. Miren que aquí hay una ruedita en la bolita con un numerito. Eso les indica que hay mensajes pendientes por leer. Y por último un foro de dudas inquietudes que siempre está previsto el foro de dudas como un medio, un canal de comunicación entre los profesores y estudiantes y va a haber uno dispuesto por cada unidad. Perfecto, entonces les muestro acá, ahora si ustedes son en el grupo 12 y en el grupo 12 este es el cronograma del diplomado para el grupo 12. Entonces, ¿cómo encuentran ustedes el diplomado? Está diferenciado por cada una de las unidades y las fechas propuestas de cada unidad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno. Yo creo que ya... Estamos con el espacio. Sí. ¿Sí? Porque estamos con el espacio que mejoró a la comparación de los... ¿Qué es lo que nos hace? Claro, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Los colores, los colores, el mismo formato, la organización, todo. Muy bueno. La idea es que siempre queremos ir mejor antes y ustedes vayan teniendo esas apreciaciones sobre... Uy, sí. ...sobre el manejo de la plataforma y la experiencia con estos nuevos espacios. ¿Listo? Profes, lo tengo entonces con... Una aclaracióncita ahí. Cada unidad tiene unas fechas específicas, unos espacios de aprendizaje específicos y unas actividades. Antes de ir a las actividades hay que estudiar el espacio. Eso suena muy lógico, pero a veces vamos a las actividades directamente sin revisar el espacio. Eso, como les digo, suena muy lógico, pero nos ha sucedido. Que nos preguntan cosas que están dentro del espacio cuando están haciendo las actividades. Y nosotros decimos, pero bueno, es que eso está dentro del espacio, ¿tó? Ya revisó. Entonces, eso es el llamado como que primero revisemos el espacio, desarrollemos... Hay muchos recursos interactivos para que ustedes los vean. El espacio está desarrollado con recursos, con infografías, como para que sea diferente y dinámico y agradable para ustedes, ¿cierto? Entonces, a eso es como el llamado que revisemos primero muy bien los espacios antes de irnos a hacer las actividades. Bueno, profes, entonces, de acuerdo con el cronograma, esta primera semana, que prácticamente ya se va a acabar, que va a ser el 29 de octubre, vamos a estar en la etapa de ambientación. La ambientación es un primer ambiente que nosotros en la Universidad del Quindío destacamos para todos los espacios académicos, virtuales y de aula invertida. Y que lo que pretenden es que los estudiantes, recuerden que ustedes en este diplomado tienen ese rol de estudiantes, se apropien tanto del uso de la plataforma, es decir, entrega de tareas, participación en foros, reconocimiento del entorno virtual institucional y demás, y que además, pues, realicen una serie de actividades que permiten la interacción entre el docente y el estudiante. En ese orden de ideas, ustedes, si ustedes se fijan, tienen aquí habilitado la parte de presentación, esa primera pestaña. Entonces, ¿qué van a hacer allí? Dan comenzar curso, ingresar ambientación y tienen tres ítems que deben empezar a explorar para que naveguen y reconozcan. El primero es la ambientación, que es donde estamos, tiene entonces todo el desarrollo. ¿Qué vamos a encontrar acá? Lo que ya les mencioné, pues, hay las recomendaciones generales, siempre van a encontrar esto en los espacios de aprendizaje, y en el desarrollo de la temática, pues, vamos a encontrar qué es Moodle, porque trabajamos con esa plataforma, y en todos estos recursos que son un poco interactivos, nos dicen qué es el entorno de aulas virtuales, cómo actualizar el perfil, cómo puedo enviar un mensaje a través del sistema de mensajería interno, es decir, puedo enviarle un mensaje únicamente al profesor, o puedo enviarle un mensaje a uno de mis compañeros sin que los demás se enteren, o además, puedo encontrar cómo, por ejemplo, funciona el foro, como una estrategia de debate, de comunicación, cómo enviar una tarea, y demás. Después de eso, vamos a continuar. ¿Qué pedo momentos que estamos grabando? Bueno, lo siguiente que vamos a encontrar es, en introducción al espacio académico, tenemos un video de presentación, que todos los espacios académicos de la nueva estrategia tienen un video de presentación del autor, ustedes pueden ser, posteriormente, docentes de un espacio académico, y no necesariamente autores. El autor es el docente que va a crear ese espacio, y ustedes lo van a orientar. Entonces, así funciona acá, tenemos una persona que nos está representando en este momento, que cuenta de qué se trata el diplomado, Entonces, la invitación es que tengan sus casas, revisen, vean el video, y además, descarguen y lean el sílabus, ¿sí? En el sílabus, encuentran información relevante sobre el espacio académico, ese sílabus, ustedes lo pueden descargar. Invitación, pues, que lean el sílabus, lean la descripción, las competencias, para que sepamos cuál es el propósito, y cuáles van a ser esas habilidades conceptuales, metodológicas, técnicas, que vamos a desarrollar en este diplomado, y además, que nos centremos en los contenidos. Aquí se encuentra cada unidad, cuál es el nombre, cuáles son los espacios de aprendizaje, y cuáles son los contenidos temáticos. Entonces, vamos a iniciar con la primera unidad, para contextualizar a grosso modo de qué se trata cada una de ellas, y para eso, tenemos a Luis en la primera. Muy bien. Retoamos otra vez con ustedes, profes. Muchas gracias, María Fernanda. Buenas noches. Tranquila, bien fuera. Fíjate, ¿cómo? Bueno, profes. Entonces, como se mencionó ahorita en la presentación, digamos que para el diplomado, lo voy a acompañar en el desarrollo de la unidad 1. Pero entonces, la unidad 1, ¿cómo se llama y cómo está compuesta? La unidad 1 del diplomado se llama, o lleva por nombre, Introducción a la Educación Mediada. ¿Qué buscamos nosotros allí? Nosotros buscamos que ustedes, como futuros profesores virtuales, comprendan todo lo que tiene que ver con la estrategia virtual institucional, y cómo la Universidad de Quindío ha adoptado, dentro de sus, digamos, estrategias, ha adoptado lo que es el e-learning, el e-learning, ahora invertida, y recursos de apoyo, para llevar a cabo estas estrategias y estas prácticas de la universidad. También, ustedes, ahorita les había comentado yo que cada unidad tiene unos espacios de aprendizaje, ¿cierto? Pero entonces, viene lo siguiente. Digamos, el primer espacio de aprendizaje lleva por nombre un acercamiento a la estrategia virtual uniquiliana, y allí es donde ustedes van a comprender y conocer estos conceptos o elementos esenciales que les acabé de nombrar, el e-learning, el e-learning, ahora invertida, y recursos de apoyo. Van a mirar cuáles son esas características, por qué son importantes dentro de la estrategia virtual de la Universidad de Quindío, y también van a poder revisar o comprender lo de los roles que se ejercen cuando estamos utilizando mediación tecnológica. ¿Cuáles son esos roles importantes en este modelo? En este modelo. En el segundo espacio de aprendizaje, que lleva por nombre un espacio de aprendizaje, ¿qué es? ¿Cuáles son las características y cuál es su estructura? Entonces, ahí sí viene. Yo les explicaba que tenemos unas unidades con unos espacios de aprendizaje. Cada unidad puede variar en espacios de aprendizaje. Puede tener tres espacios de aprendizaje, puede tener dos, entonces no hay por qué pronto confundirlos. La idea es tener presente y revisar cuantos tienen. Entonces, allí, en ese espacio de aprendizaje 2 de la unidad 1, ustedes van a comprender qué es eso de un espacio de aprendizaje. Eso qué significa, cuál es su importancia, cuál es su estructura, y por qué de los espacios de aprendizaje dentro del despliegue de la información del curso. Y esto va a ir acompañado entonces de unas actividades autónomas y evaluativas que ustedes van a ir desarrollando en la medida que van cursando las temáticas. Y por último, van a ver un espacio de aprendizaje que lleva por nombre estrategias comunicativas. Allí, ustedes van a comprender o van a conocer un poco más sobre lo que es la comunicación asertiva. También, sobre la reacción de mensajes, el uso de las reglas de la etiqueta, que son muy importantes en este escenario, cuando estamos utilizando mediación tecnológica, existen unas reglas que, digamos, sería muy bueno que ustedes las comprendan para comunicarse a través de medios tecnológicos y aspectos muy importantes a tener en cuenta. También van a conocer información sobre cómo se orienta a un foro. Por último, se va a hablar sobre los encuentros sincrónicos y cuál es la importancia de los encuentros sincrónicos en este escenario de formación, mediado por tecnología. Eso es lo que tiene que ver con la unidad web. ¿Listo? Ya los debo con la compañera... Dora. Dora. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Voy a volver a decir mi nombre porque llegaron como otros compañeros hace poco. Mi nombre es Dora Luz Álvarez, profesora de la unidad de virtualización y nos voy a estar acompañando en la unidad 2 del diplomado. La unidad 2 es, ya como título, Aprendizaje basado en competencias. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a tocar en esa unidad? En el primer espacio de aprendizaje está la didáctica del aprendizaje basado en competencias. Vamos a ver qué son las competencias desde lo educativo, ¿cierto? Porque hay competencias desde otros escenarios, pero pues, obviamente, acá no vamos a entrar en el escenario educativo, hay más acompañado por tips. Entonces, también tenemos que saber qué son competencias tips, cuáles son las políticas en la educación y cómo hace tipo de cosas. También, las características del aprendizaje basado en competencias, los diferentes enfoques que tiene este aprendizaje. Y en el espacio 2, ya vamos a mirar cómo este aprendizaje basado en competencias está siendo mirado desde la universidad. Entonces, ya cómo la universidad vinculó el aprendizaje en sus políticas, en sus estrategias y también, digamos, con énfasis en las tips. También, cuáles son las competencias genéricas que se manejan en la universidad y cómo desde las diferentes disciplinas podemos vincular esas competencias genéricas, porque digamos que esas son transversales a todas las disciplinas. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme un ejemplo de competencia genérica. Entonces, genérica, que sea como transversal. Digamos, les voy a dar uno, la escritura, ¿cierto? Digamos que es una competencia genérica y la debo manejar en todas las disciplinas. y acá en la lectura, la lectura, obviamente, las competencias ciudadanas. Entonces, cómo a través de las diferentes disciplinas también debemos ascofiarnos de esas competencias genéricas que deben tener los estudiantes, independientemente del área en el sistema. Entonces, también ahí vamos a ver un poco de eso, un poco de las estrategias que se pueden utilizar para incorporarlas y pues eso es como la idea. Además, es como las competencias deben estar articuladas con los contenidos, con la metodología, con la futura evaluación. cómo todo eso debe ser coherente y debe llevar realmente a la estudiante a que cumpla con esas competencias. Entonces, esa es como el escenario de la unidad 2. Vamos a la 3. 3, 2. Sí, gracias. Bueno, para la unidad 3, nos voy a estar acompañando, como dice la compañera, llegan los estudiantes nuevos. Mi nombre es Doris Amara Zuroaga Cerna. Y, ¿cuál es el nombre de la unidad? Es habilidades, herramientas y estrategias didácticas para el desempeño y el learn. Acá tendremos dos espacios de aprendizaje. El primero está denominado herramientas de recursos para la mediación. Lo que buscamos es que ustedes reconozcan algunas fuentes de información que son importantes para identificar información relevante de acuerdo a las diferentes áreas de conocimiento. Es decir, bases de datos, recursos educativos digitales, redes académicas, buscadores, portales educativos. Y vamos a tratar también la parte del licenciamiento y el plan. El licenciamiento reconociendo la parte de las licencias Creative Commons. Entonces, ¿cómo ustedes, como docentes, pueden licenciar algún recurso educativo? Sea un video, sea una infografía, sea un documento en PDF, puedan hacer el tipo de licencia y lo puedan compartir en la red. Recuerden que estamos enfocados en la cultura de respeto a los derechos de autor y no todo lo que está en internet ni es real ni tampoco lo podemos utilizar de una forma libre. ¿Sí? El segundo espacio de aprendizaje se denomina Estrategias para la Educación Mediada. Acá vamos a hacer, vamos a utilizar una de las herramientas que es la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Existen diferentes taxonomías, pero ¿por qué nos enfocamos en esta parte de la taxonomía de Bloom? Porque les permite a ustedes identificar cuáles son esas habilidades de aprendizaje que ustedes quieren desarrollar en los estudiantes para la planeación de las actividades. O sea, hay espacios que son muy teóricos, otros son teóricos prácticos, ¿sí? Entonces, como venimos de una forma hilada, primero, la primera unidad reconoce las generalidades de la estrategia, en la segunda unidad hablamos de las competencias y en esta unidad ustedes van a crear la competencia, en la unidad dos, para, en la tercera unidad, ya desarrollar la planeación de la actividad, articulando entonces las diferentes herramientas digitales y las habilidades de aprendizaje. O sea, si ustedes quieren que el estudiante reconozca, comprenda, cree, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, por eso utilizamos la taxonomía de Bloom. Es simplemente una herramienta para y enfocados también en la parte del modelo de diseño instruccional. Los modelos de diseño instruccional son hoy utilizados en la educación virtual, en la parte de la educación mediada. ¿Por qué? Porque siempre hay que darle claridad en las instrucciones al estudiante. Es muy diferente cuando nosotros damos una instrucción de forma presencial a cuando la hacemos de forma virtual, a través de la mediación y más para la parte de las actividades. Una vez es como docente cree que tiene la indicación muy clara, pero el estudiante a veces dice, no, pero acá no dice, o sea, usted piensa que está siendo claro, pero a veces nos hace falta, pues, algunas indicaciones, entonces tener eso. Y otras estrategias, y algunas estrategias didácticas que podríamos utilizar dentro de nuestra planeación de las diferentes actividades. Entonces, este sería el escenario de la unidad 3 y ya pasamos a la unidad 4, que sería la parte de la evaluación y los acompañará la compañía. Bueno, después de conocer lo que tiene que ver con la estrategia virtual institucional, el aprendizaje basado en competencias y las habilidades y herramientas de uso didáctico, nos vamos a centrar en la evaluación de los aprendizajes, uno de los elementos más importantes en la educación. por lo tanto, esta unidad, pues, está dividida en dos espacios de aprendizaje, vamos a estar durante tres canas estudiando cada uno de los contenidos. En el primer espacio de aprendizaje nos vamos a centrar en lo que es la evaluación, cuál es la regulación y la autorregulación de los aprendizajes. Y en el segundo espacio vamos a conocer actividades, rúbricas, algunos instrumentos, pues, existen muchos, pero nos vamos a centrar en las rúbricas de evaluación, en la evaluación formativa, formadora, evaluación por proceso, vamos a pensar un poco en la evaluación como un proceso reflexivo, es decir, reflexión, acción, reflexión. A mí, o a nosotros, como docentes de este diplomado y a la universidad, le interesa que ustedes, como docentes, asuman la evaluación más como eso, como un proceso reflexivo, que yo no evalúe por evaluar o que no encuentre en la evaluación un instrumento cognitivo para decir al estudiante, mire, si usted no presenta eso, entonces pierde y ya, sino mirar más bien cuáles son las estrategias de acuerdo con los estilos de aprendizaje y lo que ya venimos conociendo para poder fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, eso sería básicamente lo que vamos a ver en la cuarta unidad, ya con eso, pues, finalizaríamos este proceso de socialización en general de las unidades. Ahora, pues, no sé si pronto quieren aportar algo. Sí, es tener en cuenta que en cada unidad vamos a construir en cierta medida un producto que va a ser insumo para la siguiente unidad. ¿Sí? Como vemos en la unidad 2, en la unidad 1 vamos a conocer todas las generalidades, en la unidad 2 vamos a construir una, a aprender a construir una competencia y en la unidad 3 la planeación de la actividad que será el insumo para la cuarta unidad desarrollar la rúbrica de evaluación de acuerdo a el área de conocimiento de cada uno de ustedes. Entonces, es secuencial para poder lograr el objetivo principal del programa. Hay otro aspecto importante es que pues ahora les mencionábamos que hay dos encuentros presenciales más que no son obligatorios o voluntarios pero esos encuentros pues son importantes porque ustedes durante todo el informado van a estar con rol de estudiante pero en los encuentros vamos a asumir el rol docente para que sepan un poco cómo o cuáles son mis deberes como profesor virtual dentro de un espacio académico. Entonces, que yo sepa cómo actuar más bien desde la parte técnica dentro de ese espacio académico que yo sepa bueno, ahora hablaban de la plataforma que ha mejorado bastante y si ha mejorado pues también tiene algunos cambios que son en esencia digamos que no son difíciles pero tenemos que apropiarnos de ellos. Entonces, en esa medida sí sería bueno que ustedes pudieran hacer el esfuerzo de venir de asistir a estos encuentros para que sepan cómo desenvolvernos en nuestro rol docente. Dora, igual. No, 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 pero es muy importante y muy importante y ojalá todos puedan participar porque es una práctica. Entonces. Y ahorita que como ustedes van a ejercer ya luego como futuros docentes, como futuros profesores, entonces, después van a decir, bueno, yo cómo hago el cronograma, qué es lo que tengo que hacer, cómo organizo libre calificaciones, y eso sí. Entonces, una cosa a veces es verlo o leerlo y otra cosa es la práctica. Recuerden que siempre uno aprende practicando y pueden hacer, podemos hacer el taller y ya luego posteriormente si tienen alguna duda pues los vamos a estar acompañando, pero es que es ideal. Sí, profesor, esa era como la última aclaración que queremos dejarles y es no se guarden esas dudas o inquietudes que presenten durante el desarrollo de las temáticas. La idea es que por mínima que sea por absurda, por, bueno, cualquier inquietud que ustedes tengan respecto a cómo están desarrollando las temáticas, respecto a los contenidos, si no comprenden algo, si tienen una dificultad técnica para algo con la plataforma, cualquier cosa de esas, para nosotros es muy importante que ustedes nos hagan saber esto por los diferentes medios que van a tener dispuestos, para estar dispuestos por otras inquietudes, esta mesa, la idea interna, están los correos en la información de los docentes, están los correos de los profes. ¿Eso es la idea interna y solo la idea interna en el foro? ¿Es como la idea interna? Eso, ah, bueno, si me refiero a esto, lo que pasa es que cuando yo hablo de una dificultad técnica, digamos que se cayó la plataforma y no tengo cómo entrar a plataforma a colocar la duda en la inquietud, entonces ahí sí me remito al correo al estudiante del profe, pero existen los canales para que por favor no se queden con esas dudas e inquietudes y hacer crecer este proceso de la mejor manera. Y tengan en cuenta que este mismo proceso es el que van a vivir también sus estudiantes. Entonces, a veces se presenta, digamos, alguna situación de que, ah, es que no estaba programada una actividad, pero no está visible. Entonces, uno como docente la ve, pero el estudiante no. Entonces, son situaciones que se pueden presentar y hacer las cosas. los encuentros sincrónicos lo vamos a ver mucho. Ahora nosotros vamos a hacer las cosas y ya no escucho, no sé qué, eso pasa mucho en los encuentros sincrónicos, entonces ahí también es importante que asuman el terror como estudiante y saber cómo sobrepasamos las dificultades que tenemos con ellos. Bueno, para finalizar, profes, desde la vicerrectoría académica nos les envían un acta de compromiso que después de ustedes haber escuchado, deciden si toman el 10 dobles razón en el compromiso de firmar el acta. Entonces, la idea es que la lean, lleguen con sus datos lo que allí se les pide y posteriormente firmen. Firmen voluntariamente. Eso no ha llamado voluntario. Obligado.